Este fin de semana se presentó de forma oficial el Círculo Oaxaqueño Independiente de Profesionistas y Profesionales, el cual se conforma ante la necesidad de profesionalizar las acciones y tareas de la administración pública, así como combatir la improvisación de esta área. Se trata de una participación de acción política porque se influirá en los programas de beneficio social, enfatizó su presidente, Severino Rojas Lázaro. Bueno, notamos en la administración pública y privada que necesitan de gente profesional y que realmente nos hemos visto inmersos en algunos casos en improvisación. Queremos combatir la improvisación, queremos que el COIP sea un centro además de capacitación a nivel profesional, a nivel de apoyo a los empresarios de la iniciativa privada, de apoyo a la posición pública, estableciendo y formando cuadros que valgan la pena para una administración. Este círculo cuenta con diferentes secretarías, como la de vinculación con el sector privado, otra con el sector público, de equidad de género, de enlace, de desarrollo profesional, entre otras, que establecerán comunicación y coordinación con las personas que llevan el ejercicio de los programas y, con ello, participar de forma propositiva. Cerca de 50 profesionistas y profesionales de diferentes áreas brindarán servicios propositivos profesionales con crítica constructiva, dando paso a los jóvenes para que se inserten en el servicio público. Es una participación de acción, llamémosle política, porque tiene que ver todas las acciones que emprenda el COIP, tienen que ver con programas que lleven un beneficio social que afecten a la sociedad y esos programas queremos que realmente se apliquen y se desarrollen de acuerdo a para lo que son destinados, buscando ese beneficio para la población. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.